Por otra parte, el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chemo Ruiz, reveló que del 2007 al 2013 existieron en Michoacán desvíos de recursos del Seguro Popular, ante lo cual existen denuncias contra gobiernos y funcionarios públicos. Fue para Michoacán, dijo un capítulo terrible, ya que sus ciudadanos se quedaron sin atención médica, aunque aclaró que lo importante ahora es que esta situación no vuelva a ocurrir, lo cual no significa que la justicia olvide a los responsables. La información vertida por Chemo Ruiz se dio en el marco de la entrega de apoyos para el fortalecimiento de las familias Prospera a través del Seguro Popular. En este contexto, el funcionario federal dijo también que al parecer los desvíos de estos recursos habrían sido para pagar la nómina del Magisterio.